Hola, en este video les muestro como configurar la fecha y la hora, en un reloj digital Onksport, 4 botones. Presione el botón D, 3 veces, y luego presione el botón A, para restablecer los segundos a cero. Presione el botón B, y ahora use el botón A, para configurar los minutos de su hora local. Presione el botón B, y ahora use el botón A, para configurar la hora de su hora local. Al mismo tiempo, puede elegir entre 12 horas o 24 horas en el horario digital. Presione el botón B, y ahora use el botón A, para configurar la fecha. Presione el botón B, y ahora use el botón A, para configurar el mes. Presione el botón B, y ahora use el botón A, para configurar el día de la semana. Presione el botón B, y luego presione el botón D, para salir de la configuración. Gracias por ver este video y suscríbete a mi canal. ¡Gracias por ver este video y suscríbete a mi canal!